¿Alguna vez has sentido que te están observando y no hay nadie? ¿O de pronto se mueven objetos sin razón, escuchas sonidos extraños sin fuente visible? ¿O sientes presencias? ¿O tal vez sueñas con un ser fallecido y te da algunos mensajes? ¿O te sientes muy cansado y tienes pensamientos que parecen no ser tuyos? ¿O tal vez tienes terribles pesadillas e incluso amaneces con marcas? ¿Te ha pasado? Hay muchos más entes de los que podríamos imaginar. Si estuviéramos conscientes de su presencia, no volveríamos a estar ni dormir tranquilos jamás. Déjame contarte escalofriantes historias de encuentros con estos seres y todo un compendio de entidades, su clasificación y cómo cuidarte de ellos cuando sea el caso en el tratado de energías y defensa psíquica tomo 3. A mí durante mucho tiempo en la adolescencia, estas entidades me atacaban. Eran luchas constantes. Sentía cómo me jalaban de los pies, me arrastraban. Sentía que estas entidades querían sofocarme, me paralizaban, no me podía mover. Sentía un terror absoluto. Los fantasmas, entes de oscuridad, seres de luz y demonios. Son algunos de los temas de este tomo 3. En este tercer tomo del tratado de energías y defensa psíquica, resolverás tus dudas sobre los fantasmas o muertos, entidades, seres de luz, ángeles, seres míticos, extraterrestres e implantes. En la sección sobre demonología encontrarás los nombres y características de los demonios más conocidos. Imagínate conocer los métodos para liberarte de las entidades parasitarias, comprendiendo el daño que te pueden causar al interferir en tus decisiones y evolución. Considera que algunos de los pensamientos que tienes no son tuyos, son implantados por ellos. Descubrirás los pasos para protegerte y liberarte de implantes y entidades, la terapia de desposición espiritual y los exorcismos. Estoy feliz de compartirte el conocimiento acumulado por más de 20 años en este tratado, que no puede faltar en tu biblioteca si te interesan los temas sobre el más allá, las entidades inmateriales y quieres saber cómo conectarte o liberarte de estos seres. Vas a encontrar clasificación de seres, cómo contactarlos o cómo retirarlos. Todo es energía, todo está lleno de fuerzas opuestas y en búsqueda de equilibrio. El ser humano es el ser que contiene la unidad y maneja esas fuerzas para su evolución. Mientras más fuerzas tenga la persona, más gobernará sobre el universo y estas entidades. He clasificado a los seres inmateriales en 5 tipos principales. Fantasmas en 14 categorías. Entes de oscuridad en 23 categorías. Seres guías y neutros en 11 categorías, incluyendo ángeles, guías, hadas y seres míticos. Demonios, 400 tipos diferentes. Seres de otras dimensiones y lugares. 7 categorías de las razas más peligrosas y 11 categorías de los seres más benéficos. Te comparto metodologías efectivas para quitar implantes, instalar el implante neutral y disposición espiritual y exorcismos. Imagínate que la próxima vez que te suceda un fenómeno paranormal o se te presente un espíritu, ya sepas qué hacer. Conocerás sobre las órdenes de los espíritus, los ángeles, arcángeles, espíritus protectores, seres míticos, los huentes, las hadas, cuáles son los entes que te hacen daño, cómo identificarlos. Hablaremos un poco de los extraterrestres, conspiración, hablaremos de demonología, abducciones, cómo activar tu ADN, oraciones de exorcismos y para alejar entidades y un método para liberarte y recuperarte de estas energías. Sánate y sana a tus seres queridos con el método más efectivo que he practicado por más de 15 años para la liberación de entidades. Ya está disponible. Tratado de energías y defensa psíquica, tomo 3. Tratado de energías y defensa psíquica.